Hoy me acompaña el Intendente Jefe de la Policía Local, José Pereira, y el coordinador de Caritas, Cristóbal Lupiáñez. Yo voy a ser breve porque creo que los protagonistas en el día de hoy son ellos y deciros que para mí hoy esta comparecencia pues creo que es una de las más bonitas porque si hay algo que es gratificante al final es ayudar a los niños. Yo no soy muy de Navidad pero creo que cuando llega el momento de Reyes para todo el mundo ver la sonrisa de un niño cuando abre un regalo es algo inolvidable. Este es el segundo año que se realiza esta campaña de recogida y bueno como objetivo tenemos que como mínimo tenga el éxito que tuvo la del año pasado porque ningún niño debe quedarse sin juguete. Jugar es algo inolvidable y por eso nunca debemos dejar que los niños pierdan esa ilusión por jugar. Por eso animamos a todos a participar en esta campaña. Doy la gracia a Policía Local y a Caritas por ponerla en marcha. La campaña empezará hoy día 28 y terminará el 30 de diciembre para depositar los juguetes se puede hacer a cualquier hora del día en las dependencias de Policía Local y nada más pues os voy a dejar voy a dar paso a ellos que realmente son los protagonistas de este día. Buenos días sobre todo hoy estamos aquí para lo que es el inicio y el lanzamiento de lo que es la segunda campaña solidaria de Navidad de Policía Local de Linares en colaboración con el excelentísimo Ayuntamiento de Linares y la institución Caritas Interparroquial de Linares a la cual quiero agradecer lo que es su posición de estar siempre junto con nosotros que se inició hace unos años cuando todo el tema de la pandemia del COVID que estuvimos colaborando junto a las dos instituciones y sobre todo ya se vio embarcado el año pasado con lo que es la primera campaña de Navidad y que fue muy positiva para todos y creo que llegamos a llegar a un número muy elevado de personas que entregaron lo que son juguetes e instituciones y para nosotros volver a hacerlo era un reto y creo que lo vamos a conseguir. ¿Por qué? Pues porque queremos asegurarnos de que Policía Local esté en la sociedad de Linares esté dentro de lo que es en todos los barrios y en todos los sitios y esta es una... el experimentar la alegría y la ilusión de los niños cuando van haciendo la cabalgata que nosotros vamos trabajando pues puede haberse lo que es generado en conseguir que recoger un número grande de juguetes para los niños que no pueden tener y desde aquí doy las gracias a las instituciones, colegios, hermandades, cofradías, clubes deportivos particulares, etcétera que están lo que es ayudándonos en todo el año y en esta campaña y sobre todo quiero invitar desde aquí a todos y cada uno de ustedes también a unirse a esta noble causa y sobre todo agradecer a los compañeros que han colaborado y que colaboran en esta fecha apoyándolo todo y sobre todo también agradecer a todas las personas representantes de la sociedad de Linares y de la provincia que nos hacen llegar los vídeos de participación alentando lo que es a la gente para que participe y muestra de esto el año pasado tuvimos a muchísimas personas desde el ámbito de la institución del Ayuntamiento de Linares como de otras hermandades y cofradías, de la agrupación de cofradías, desde también clubes de fútbol y sobre todo personas relacionadas con la sociedad linarense y desde aquí también quiero dar las gracias a todos ellos y por supuesto agradecer y pensar de que va a ser una campaña exitosa y lo más importante de todo que vamos a intentar dar muestra a los niños de todos los jueces que nos vayan a dar Desde Cáritas Interparroquial de Linares no me cabe sino dar las gracias a todos al Ayuntamiento, a la Policía Local por esta estupenda iniciativa Esperamos que tengamos como mínimo el mismo éxito que tuvimos el año pasado y animar a todos aquellos que pueden poner un poquito, un grano de arena en esta ilusión que tenemos nosotros por llevar la ilusión a esos niños también que en esta fecha muchas veces pues no pueden hacerlo No voy a decir nada más porque creo que ya está todo dicho Simplemente pues dar las gracias a todos aquellos que nos aporten, que nos ayuden y como he dicho antes a la Policía Local y al Alicente y al Ayuntamiento Interparroquial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!